Hola, hola amigos, aquí verdad, nosotros felices con tremenda alegría que estamos haciendo tamales de elote. Acuérdense que ahorita es la época, la temporada de los elotes y se nos antojan hacer unos tamalitos. Así que aquí sacando las hojitas para envolver los tamalitos y pelando los elotitos a la vez, verdad. Los que ya han hecho tamalitos ya saben el proceso, los que no los han hecho pues no lo saben, pero este es el proceso de hacer tamales. Aquí les estamos enseñando el proceso. Ajá, el que no los ha hecho nunca y dice yo no puedo, pues nunca es tarde para aprender. Y ya hay que hacerlo, hay que intentarlo, recuerden si no saben hacerlo, inténtenlo, que nada es imposible en esta vida. Todo es posible siempre y cuando queramos hacer las cosas y no es nada del otro mundo. Hacer tamalitos de elote es bien fácil, facilísimo. Hasta la compañera Maisté sabe hacer mitad. Así que aquí comenzamos ahorita con el proceso de hacer los tamales y luego vamos a continuar haciendo paso a paso los ingredientes. Vea cuántos tiene aquí. Todos esos tenemos pelados ya. Y falta todavía. Van a salir varios. Y que quieran un tamalito que venga a traerlos. Sabrosos para no quedar, primero yo. Y le vamos a poner ganas para que queden ricos. Vieron. Deliciosos. Recuerden que el que está muy chiquito no se le puede sacar tusa porque están muy pequeños. Así que ese se pela mejor. Se van a hacer descogidos para sacar las tuitas porque si saca tusa muy pequeña no alcanza a envolver el tamalito. Y como son bien delicaditos que con poquitos salen, hay que usar las tucitas bastante que queden bonitas, miren. Un tamalito estándar que quede el tamalito bien envoltito. Así que continuamos partiendo elotes y sacando tucitas. Saluditos para los amigos que nos ven donde quieran, en cualquier parte del mundo. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchos besos. Los queremos siempre. Y siempre sigan hundiendo. Necesitamos su apoyo, su ayuda. Su ayuda en vernos, ¿verdad? En vernos, en compartir. En todo eso necesitamos de ustedes. Así que, que el señor todopoderoso me los tenga con mucha salud. Que estén bien al lado de su familia, donde quiera que estén. Espero se encuentren bien. Disfruten, disfruten los que estamos de vacaciones aquí en El Salvador. Pues disfrútenlas a lo máximo, como las disfruto yo. Gracias a Dios. Dios nos da un día más de vida y aquí estamos, paraditos y coliando. Viendo que hacemos de comidita, porque los seres humanos nunca acabamos de comer. Yo siempre estoy inventando qué hacer. Casi siempre. Así que, es bonito. Bueno, amigos y amigas, aquí está todo lo que pelamos ya. Todos los elotes listos para hacer los ricos tamales. ¿Cómo lo ven? Ahí están las tucitas que estábamos sacando. Todos esos elotes pelamos. Y miren qué sabrosos se ven. Delicioso, ¿verdad? Ahí estamos. Estamos raspando los elotes ya. Es el proceso que sigue después del proceso que sigue después de la pelada del elote. Acercate hasta aquí. Da la vuelta. Aquí estamos raspando los elotes ya. Con la ayuda de Adriana. ¿Verdad, Adriana? Sí. Sí. Adriana nos está ayudando a raspar elotes porque nos va a ayudar a comerlos también, ¿verdad? Sí. 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 ¿Verdad que yo iba a salir? Sí. ¿Verdad que yo iba a salir? Ponle la cámara al abuelo y... Ahí él está pelando elote. Pelando, raspando. Ahí las que pueden raspar elote, díganle si puede o no puede. Está aprendiendo. Califíquenle. Como este está muy chiquito, se le va el puchillo para adentro. Sí, por eso es que la niña no podía también. ¿El guacalo o el cuchillo está chiquito? Las dos fueras. A ver. Cámbialos. Espérese ahí. Aquí está, ¿eh? Por eso no le llamo la mente. Ahí estamos. ¿Tiene otro cuchillo? Está guardado. Uy, ahí está la vela. Esto es lo que nos salió, ¿eh? Aquí es de que vamos a comer varios tamalitos. Lo único que hay que tener cuidadito con los cuchillitos porque estos... Sí se van hasta abajo. Bien afiladitos. Y los dientes los tengo bien afilados para comer todo este montón de tamales. Y ya van a estar primeramente yo. Algo rico. Con quesito. Cremita. Y una taza de café. Listo. Y listo. Ya estuvieron. Miren qué ricos se ven. Maite, ven. Están sabrosos los elotes. Ahorita comenzamos a hacer galgurías. Ya vamos a hacer más. Tres. Vale, le vamos a poner azúcar. Ya le echamos fuera de cámara. Media cucharadita de sal. Y ya le vamos a poner una libra y media de azúcar. Tan clarita porque la bolsa es grande. La revolvemos bien revueltita, ¿oí? La manera que queden y muy dulcitos. Y así. Ustedes al gusto lo dejan. Ahorita vamos a aprovechar para echarle la mantequita con margarina. Mira, solo. Vamos a echar la margarina revuelta con manteca nieve. Esto es para que queden blanditos. Cuando el elote ya está un poquito vivo. Pero estos estaban en perfecto estado. Así que no le vamos a poner mucho. Para que no van a quedar llenos de grasa. Y no queremos que queden llenos de grasa. Y bueno, aquí estamos haciendo unas tortitas de elote. Se ve oscuro porque la cocina es muy cerrada. Pero ahí están las tortitas. ricas y sabrosas. De todo un poquito. Ahí están, miren. Las tortitas de elote ya hechas. Muy bien, Maite. Ahí está dándole a una. Miren, apenas. Hasta cierra los ojos la de puta. Está rica, Maite. Está rica. Deliciosas, háganlas. Vaya, háganlas que nada cuesta, dice la Maite. Los mismos ingredientes lleva que el elote. Que el tamal, perdón. Lo mismo. De la misma masita pueden hacer un antojito ahí apartadito. Así que ahí está. Delicioso. Uh, rico. Se las doy. Vaya, les está invitando un pedazo. Tomales. Comiendo y envolviendo, ¿verdad, Maite? Miren. Dejo de trata. Dejo de trata. Y envolviendo tamales. Ya ven. La niña a su corte da a los once añitos. Once tenés, Maite. Once añitos ya envuelve tamales. Así que, señoritas, pónganse las pilas y aprendan a envolver tamalitos de elote. Que no cuesta nada, nada. Miren. Qué más, ¿verdad? Ya las niñas que vean ahí que las mamás no les quieren hacer tamalitos, ¿ya vieron el video? Uh, uh, ya los pueden hacer. Ahí estamos. Sabroso. Esa es una parrita de chiquilí. Es delicioso. Solo así le hace. Es delicioso. Miren. Parece pollo. Parece charrón. ¿Ya saben qué es? Elotito frito. Lo más rico. Esto. Es una comida. Exquisitamente delichosa. Hasta los gatos quieren ya menos. Además. Esto. Lo mejor. Lo mejor del campo. La vida en el campo. ¿Aquí? Recién cortados. Los elotes. Se hacen las tortitas, los tamales, a todo el todo. Gracias a Dios. No. No, no podemos quedar. Hasta mi gato dice que vi andine. ¿Bien? Bien. ¿Ya ves? Bien, bien, bien. Bien, del otro. Bien, de nosotros. Así es de que, los invito a que vengan por acá. A ayudarle a comer todo eso. ayúdame porque estoy medio atrasado si usted no ha comido una trocita de lo que grita si su mujer no las puede hacer, inténtelo usted a mi no quiere mujer, hágalo usted, yo las hago también, no es el cocinero también es cierto abuela más rico no se puede, yo me los bendiga este tapón ya se va a hacer ya estuvieron los tamales ya estuvieron rico quedaron, miren este tamales está hecho listo vamos a poner dos a la meter, para que quede bien bonito bien llenita son los que están están calientes ahí está bueno y como pueden ver ahí están los tamales, vaya meten su tamal sentadita, paradita, qué sé yo cómo va a comer si usted coma y a probar los tamalitos qué se siente comer tamales rico, ¿verdad? dos me comí yo yo dos también yo dos también con queijo rico rico cuando me como la boca pero está rico química Recordándoles ahí en casita que el que no se ha suscrito, suscríbase. Que toque la campanita y las notificaciones para que les caigan todos nuestros videos. Hasta la próxima. No les voy a invitar tamales. Bien, vengan ahí, tengo un montón todavía. El que venga, le doy 100 tamales. O los que hagan ahí, yo lo voy. Bueno, pues bendiciones. Y gracias como siempre. Dios me los guarde y me los bendiga. Y los dejo aquí con Mayte, comiéndose los tamales.